Hola chicos, vamos a hacer el dibujo del cuento que acaban de ver, que es uno de mis autores e ilustradores favoritos que es Oliver Jeffers y este cuento en especial me encanta que es el día que los crayones renunciaron. Vamos a usar las formas para hacer nuestro crayón, aunque ustedes pueden usar los pinceles, es libre, pero este pequeño tutorial es para orientarlos un poquito. Por ejemplo, vamos a empezar con el crayón, voy a hacer la punta con el triángulo, voy a hacer el cuerpo del crayón con un rectángulo, con las líneas, le voy a poner lo que es como la etiqueta, nada más voy a unir aquí. Voy a poner unos pequeños triángulos negros aquí, ahorita los vamos a rellenar para hacer la parte de abajo de la etiqueta. Listo. Escojan el crayón que a ustedes les haya gustado más, a mí por ejemplo voy a hacer el rojo. Si se acuerdan en el cuento, el color rojo estaba tan cansado porque hasta trabajaba en vacaciones, pintaba todos los corazones en diciembre, no, en febrero, pintaba los santacloses en diciembre. Ok, voy a hacerle los bracitos con el pincel, pero voy a mover el grosor aquí en el tamaño, le voy a poner sus manitas. El dibujo es libre, acuérdense que tienen tiempo, yo lo estoy haciendo rápido, pero ustedes tienen tiempo. Y vamos a poner ahí al crayón. Ok. Y para que dibujemos en lo que falta de la hoja voy a usar el pincel de crayón y voy a, por ejemplo, a pintar lo que siempre le toca pintar. Corazones, puedo poner un santa claus con su gorro, su traje de santa claus. De acuerdo, ustedes, yo estoy segura que van a hacer dibujos increíbles. De acuerdo. El dibujo. Pueden tomarle una foto y pueden enviármelo a mi correo electrónico con ayuda de mamá, papá. Les voy a poner el correo electrónico en el blog. O pueden imprimirlo con su nombre y me lo enseñan regresando a clases. De acuerdo. Ánimo con esta cuarentena y los veo pronto.